Todo eso tiempo para pensar la respuesta del Barça. Lleno en Girona también. En Girona que había empezado dando muy buena impresión. Oye, así se debe llamar a un estadio, ¿eh? El premortivo con el Atleti. Mira, Montilivi, por ejemplo. Fue bien puesto. Un partido italiano. Pero fíjate, a ver. Llega una falla en Peralti, el último minuto, ¿eh? Pero en Girona ya lleva menos puntos de los que debería, porque el día del Atlético de Madrid yo creo que mereció ganar hace. Y hoy, desde luego, lo que no ha merecido es perder. Sin ninguna duda. Y el Sevilla, yo creo que está, con dudas, eso seguro, pero por lo menos sacándole un gran rendimiento al fútbol que está haciendo. Porque el otro día del partido en Liverpool sale vivo, teniendo en cuenta que hubo muchas ocasiones a lo largo de los 90 minutos en los que pudo perder el partido. Y hoy ha sacado tres puntos de un campo muy difícil cuando ha tenido que jugar fuera de casa después de haber jugado la Champions. Eso es complicado. Por lo visto, un empate a Alex Granel con la altera al final en la red. Y en seguida llega, minuto 68 de juego, el gol del Semilla. Ahora se va a acertar Muriel. ¿Y esta la falta de subparador? Muchísimas fácil para esto, ¿eh? Bien corta, ¿eh? Bien corta. Bien corta. Bien corta. Este es el gol. Si es un balón de Vanega para Saravia, este enlarga a Muriel. El gol para el gol. El gol para el gol para el gol. El gol para el gol. Y el pase de Maraigai. El pase de Maraigai. El pase que le mete. Lo había tenido muy parecido a Muriel. Y la había... Y Dayford se la estaba esperando por el otro lado. Es que es extraño que un tipo de experiencia de Dayford caiga en este... Porque estaba tirado antes de que haya tirado. Estaba por los dos, pero no, no. De hecho, la siguiente es esa la para Saravia. El Sevilla, por la raíz de ahí, el Girona, la verdad que ha... Ha apostado por el todo. Ha metido en el campo todo lo que tenía de artillería. Y ha empezado a admirar el partido. Exacto. De Pere Pons. Toca al inglet. Uy, uy. Muy claro. Ha sido muy claro. Este es el penalti, ¿no? Este es el penalti, ¿no? Y esta es la jugada del penal, el ámbito de pinta penal. ¿Tiene esta jugada entre Vázquez y Cayode? Clarísimo. Yo tengo dudas al final de si le llega a tocar. Yo creo que sí. Pero no las tengo todas conmigo. Pero en el despeje o el ante. Se llega a tocar en la cara. Sí, en el despeje. El penalti le mata en la cara. Bueno, el tiro de Granel lo manda al larguero. Hay una posibilidad para que el Girona hubiera matado a uno. Y late en otra ocasión el Girona, ¿eh? Una vez que tiras al centro, ¿por qué buscas tanto en la arena? Si lo que buscas...